La prueba va a transcurrir en la Tenerife 111 con salida en el kilómetro 9.350 en la zona de Valle Tabárez y la llegada en el kilómetro 5.350 de la zona de Jiménez. Está situada en la área metropolitana. Es la única prueba de velocidad que ahora mismo actualmente tiene el municipio de La Laguna. El trazado es muy técnico y muy rápido a la vez. Hay que destacar una peculiaridad de la prueba que en las ediciones anteriores se habían hecho chicanes, en este año no se van a hacer. Van a ver, con respecto a otros años, el tema de la seguridad había decidido hacerla y este año no. Los horarios empezamos el viernes con las verificaciones administrativas y la entrega de documentación. Y el sábado arrancaremos y cerraremos la carretera a partir de las ocho y media. El entrenamiento será a las 10 de la mañana y hay que decir que entre la manga de entrenamiento y la primera manga oficial vamos a abrir la carretera. En primer lugar quería dar las gracias a las autoridades, a los medios de comunicación aquí presentes, a los amigos del motor, por apoyar a un grupo de personas que creo que son buena gente, que con los tiempos que corren hoy en día es difícil intentar sacar una idea adelante. Y por parte nuestra, bueno, Nacho nos vino a hablar, nos comentó un poco lo que era el proyecto y si alguien conoce a Nacho, poca gente se puede resistir a que cuando Nacho dice algo, bueno, tenemos que hacer un poco caso. Por parte nuestra empresa tiene todo el apoyo y esperemos que no sea el único evento donde podemos estar juntos. Y nada, que a todo el mundo que tenga cuidado ese día, que haga caso a todo el programa de seguridad y que todo salga bien y espero que el año que viene estar aquí sentado otra vez de nuevo con el amigo Nacho. Muchas gracias. Darles las gracias a la escudería Sport Eventos por acordarse de Cuatro Moción para el rally de nuestro municipio. Ya el grupo Fallwagen siempre ha apostado por el mundo del motor y como no podía ser menos, como no apoyará al de nuestro municipio. Como novedad vamos prácticamente a lanzar el nuevo Beetle como coche cero. Sin más, muchas gracias a todos. Simplemente, como siempre digo, sumar es lo que hacemos en el automovilismo y en este caso hemos abierto las puertas a la escudería para sacar esta prueba adelante. Yo creo que entre todos somos capaces de luchar y de defender tanto aquello que nos gusta, no solo hacer carreras sino nuestros deportistas, que también son fundamentales. Siempre decimos los organizadores, pero claro, nos olvidamos un poco a veces de los deportistas, que yo creo que es una parte muy importante en este deporte. Yo, pues, darle las gracias a este proyecto, al ayuntamiento, a la consejera, a estos patrocinadores que hacen posible que el día 26 tengamos esta prueba y la podamos sacar adelante. Y a la escudería felicitarlos porque están haciendo un esfuerzo tremendo. Y la verdad es, como sabemos, no es fácil en estos momentos, pero como bien decía el neumático del paso, Nacho es como un martillo también. O sea, donde pega a dar, hasta que no lo consigue, no lo deja, ¿no? Es una prueba más enmarcada dentro del convenio firmado con la federación en apoyo tanto a las pruebas como a los pilotos. Y sí decirles que la verdad es que tengo que felicitar públicamente, porque en las pruebas en las que he asistido, pues, en este caso, la persistencia y el trabajo realizado por la gente es por eventos Tenerife. Y también al resto de escuderías, porque sí es verdad que me he percatado que en cada prueba que va siempre están apoyándose unos a otros y eso es importante. La gran familia que forma el automovilismo en Tenerife. Hacer mención especial a todos los voluntarios y voluntarias que colaboran en todas las pruebas y una mención especial por todos esos comisarios de carrera que, en este caso, ha sido bajo el sol y el calor, que se pegan muchísimas horas en sus puestos para que la prueba se desarrolle lo más correctamente posible. La ventaja de hablar el último es que está prácticamente casi todo dicho. Bien decía Benito hace un momento que a la Laguna le faltaba alguna cuestión más en el amplio abanico de la oferta deportiva que esta ciudad oferta a sus ciudadanos y ciudadanas. Sí tenemos aún un rally, que es el clásico que hacemos con el amigo Paco, pero sí es verdad que nos faltaba, Benito, algo más de velocidad. Y hace una hora presentamos también un evento a nivel mundial del kickboxing que también nos faltaba, con lo cual hemos cerrado un ciclo que va a culminar este año, yo lo decía antes, y además me gusta repetirlo porque los tiempos que corren es difícil lograr hacer entre eventos directos y colaboraciones o patrocinios en torno a 180 eventos deportivos con los cuales vamos a terminar esta ciudad. Yo creo que ahora mismo no hay ciudad en Canarias que tenga 180 eventos deportivos, con lo que eso conlleva de esfuerzo de personal, de económico y de gestión, y yo creo que es digno de reseñar que esté entre ese amplio abanico el autobolismo de competición como es esta prueba que se recupera después de un largo tiempo.